Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este miércoles, es mitad de semana y tenemos información importante para que se quede con nosotros. Gracias a quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicanal. Comenzamos con la información. Dan la bienvenida autoridades estatales a participantes del Campus Party 2016 que se realiza en Expo Guadalajara con el lema Siente el Futuro. Anuncian autoridades estatales y municipales plan maestro para reactivar la zona de Huentitán en Guadalajara. Preven inversión de 800 millones de pesos. Presetan diputados de Jalisco la llamada Bicile y buscan regular este medio de transporte mediante beneficios y también obligaciones para ciclistas. Fortalecen autoridades estatales al sector agrario de Jalisco e instala del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario. Pide Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara a sus afiliados cautela en créditos ante la inestabilidad económica mundial. Autoridades estatales dieron la bienvenida a quienes participan en la séptima edición y la tercera edición en Jalisco, esto en forma consecutiva, del Campus Party 2016 que tiene como lema Siente el Futuro. El gobernador Aristóteles Sandoval realizó un recorrido por Expo Guadalajara. Luyanis Salazar, doce el reporte. Adelante Luyanis, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Para ti y el auditorio, pues yo te saludo con muchísimo gusto desde Expo Guadalajara, en el mero corazón de Campus Party 2016, en donde se reúnen 20 mil jóvenes, 7 mil tan solo van a dormir aquí en Campus Party para estar empapados de todas estas actividades que se realizarán día con día. Y fue hoy cuando abrió sus puertas y precisamente el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, acudió pues para darles un mensaje a los campuseros, dijo que Jalisco es la capital de la innovación, la ciencia y la tecnología y pruebo de ello son todos estos proyectos que se han logrado colocar de jóvenes emprendedores, de jóvenes visionarios. Si les parece vamos a escuchar el mensaje que emitió el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. El capital humano que tenemos en México, en Jalisco, Jalisco Capital en Innovación, este evento lo consolida, la tercera edición, dice que habremos de tener muy buenos resultados, nuevas empresas, así como los tuvimos el año pasado, las dos ediciones anteriores, hoy estamos seguros que se va a duplicar. Y pues no se diga la presencia y el jaquetón más grande del mundo se va a llevar aquí en Jalisco y es un orgullo para nosotros. Antonio, durante estos cinco días de fiesta los jóvenes podrán disfrutar de 35 actividades diferentes por hora, talleres, exposiciones y competencias donde ellos podrán estar interactuando. Y lo más importante de este Campus Party es que se busca romper un récord Guinness en el jaquetón, es decir, se lanzó un reto para estos jóvenes que están aquí y ellos tienen que desarrollar un proyecto para combatir la desigualdad y la pobreza. El ganador, se escogerán cinco finalistas y el ganador de este proyecto se le dará un millón de pesos para que de inmediato lo eche a andar. Entonces las expectativas son muy grandes. Inicia hoy la fiesta y estaremos con todos estos detalles aquí en el Campus Party. Yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luján y Salazar. Y seguimos el contacto en este evento de la tecnología. Y en este contexto precisamente de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se presentó la nueva plataforma web de la zona metropolitana de Guadalajara y Eduardo Chávez nos tiene los detalles. Adelante, Eduardo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. Buenas tardes. Al auditorio, efectivamente, el Fideicomiso de Turismo de la zona metropolitana de Guadalajara presentó la nueva plataforma web para promocionar los sitios y actividades culturales y de espectáculos de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Chapala y de Tequila. A través de la página www.gdlmidestino.com se ofrece toda la cartelera de los diferentes centros culturales como el Diana, el Teatro de Goyado, el Galerías, el Torres Bodet y el de espectáculos junto a Calle 2. En fin, toda la oferta cultural contenida en un solo lugar. Está también la posibilidad de comprar los boletos, reservar y comprar cuartos de hotel, checar propuestas de restaurantes con la finalidad de integrar actividades al posible viaje que se realice a la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que se busca con esto, Toño, amigos del auditorio, es que, por ejemplo, los asistentes al concierto de algún grupo en el Telmex, integren a su paseo la asistencia a una presentación de la carmónica o a una lectura masiva de algún libro que se complementa con dónde ir a comer y también dónde quedarse a pasar la noche. Ahí está, pues, esta página de Internet, esta plataforma web que se presenta el día de hoy, ya está activa, ya se debe meter uno a consultar toda esta gama de espectáculos culturales y de recreativos en la zona metropolitana de Guadalajara. Reitero, la página www.gdlmidestino.com, Toño, este es el reporte. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos al pendiente y tiene usted www.guadalajaramidestino.com. Así cotizan en este miércoles las principales monedas. El dólar está a la compra, 18 pesos con 14 centavos y a la venta, 18 pesos con 89 centavos. El euro está a la compra, 20 pesos con 36 y a la venta, en 20 pesos con 92 centavos. Y pide la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara a sus agremiados prudencia en la obtención de financiamientos. Esto ante la inestabilidad y volatilidad de los mercados financieros internacionales. Ante la inestabilidad que se registra en la cotización del peso frente al dólar, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara, Fernando Topete Dávila, vislumbra un panorama complicado, por lo que llama a los empresarios calicienses evitar endeudarse con bancos extranjeros. Pero sí tenemos que ser muy cuidadosos, muy austeros, muy cuidadosos en las inversiones, sobre todo mucho, casi casi imposible endeudarse ahorita en moneda extranjera. Posiblemente los intereses suban, entonces los que debemos a los bancos tenemos que también estar en austeridad y trabajar más. Agregó que los efectos en el alza del dólar comenzarán a verse en poco más de un mes. En otro tema, Topete Dávila, dijo que recientemente se reunió con comerciantes que tienen negocios sobre el trazo por donde se construye la línea 3 del trinijero y perciben lentos los trabajos de edificación, por lo que pedirá un informe del avance de la obra a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al sistema del tren eléctrico urbano. La percepción es que están paradas las obras de la línea 3, yo creo que no, pero habrá, eso sí hay que pedir un informe. Y sí hay los hoteles que están con muy baja, sobre todo los del Centro Revolución, entonces sí están bajos, sí nos está pegando los apoyos del gobierno y ojalá haya más diálogo. El campo jalisciense es puntero en la aportación del trabajo formal en el medio rural a finales de este primer cuatrimestre del año. El sector agropecuario, forestal y pesquero registró 85.331 trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla, destacó que este indicador del trabajo formal en el campo refleja el momento especial que atraviesa el llamado gigante agroalimentario del país que al término del primer cuatrimestre de este año consolidó y aumentó exportaciones en un 36.1%. Y piden a ingenieros de Jalisco se transparenten los resultados de análisis de edificios históricos y casas antiguas que colindan con las obras de construcción de la línea 3 del tren ligero. El presidente de la Unión Jaliciense de Ingenieros, Sergio Carmona Rubalcaba, solicitó a las autoridades encargadas del proyecto de la línea 3 del tren ligero transparentar la información del estudio y análisis de riesgo de variabilidad del subsuelo y posición de los inmuebles históricos que colindan con el trazo del túnel. Equipos de alta precisión para medir las deformaciones, para medir los cambios que se dan en superficie por el trabajo de la tuneladora, es decir, tenemos que tener mediciones exactas y precisas de lo que ya está construido. Señaló que hay edificaciones muy viejas a las que seguramente se les debe realizar algún trabajo preventivo para evitar un colapso, pero solo con los dictámenes de instrumentación es posible determinarlo. Hay que tomar en cuenta que esas edificaciones fueron construidas desde principios del siglo XX. Hay algunas fincas que son de 1900, de 1910, 20, 30, del 40, del 50, el 60, que fueron construidas con muy poca técnica, pero no porque hayan estado mal hechas. Fueron lo que se usaba en su tiempo, de tal manera que no le apostamos a que haya fallas ahí, a lo que le apostamos a que tengamos un conocimiento preciso. En el marco del Día del Ingeniero y luego de la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, Carmona Rubalcaba consideró que los esfuerzos de urbanización deben enfocarse en aprovechar lo que ya está construido y no ir más allá en la autorización de nuevos fraccionamientos que únicamente reflejan un crecimiento anárquico de la ciudad. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En tanto, el sistema de tren eléctrico urbano construye un complejo de talleres y cocheras para vagones de la línea 3 del tren ligero. Se prevé una inversión de 695 millones de pesos. El sistema de tren eléctrico urbano construirá un complejo de talleres y cocheras para los vagones de la línea 3 del tren ligero. Este se ubicará al sur de la ruta, en el municipio de Tonala, a un costado del cementerio de San Isidro. El director de CIEUR, Rodolfo Guadalajara, informó que en este espacio se realizarán tareas administrativas y operativas de la línea 3 y la inversión será de 695 millones de pesos. Es el proyecto de talleres y cocheras que tiene un valor alrededor de 695 millones de pesos y contempla prácticamente lo mismo que tenemos para la línea 2 y 1, que es el taller precisamente para el material rodante, las cocheras para albergar hasta 32 trenes, hoy actualmente se compran 18, todo el sistema o playa o bahía de vías que hace la distribución de estos trenes, es decir, hay cambia vías, vías para todos los servicios y por supuesto los servicios de alta tensión, media tensión, el edificio de control y señalización, los cuartos, los almacenes, los cuartos de materiales tóxicos y residuos peligrosos y por supuesto la parte de oficinas y las áreas comunes. El tiempo promedio de construcción es de 12 meses, en tanto el avance total de la obra de la línea 3 del tren ligero es de 46%, sin embargo el viaducto 2 es en donde hay más avance en los trabajos de construcción. En un 46% en términos generales de todo el trazo hay un avance muy importante en el viaducto 2 que es el de Guadalajara Tlaquepaque, el viaducto 1 va en tiempo y forma, ahorita lo que estamos trabajando es en liberar algunos espacios que se tienen, concluir sobre todo algunas estaciones que ya están muy avanzadas y seguir con el puesto de traves. Mientras tanto la tuneladora ya colocó 7 anillos del túnel y se estima que será en agosto cuando avance 14 metros por día como se tiene previsto. Aseguró que la obra se programó de tal modo que el temporal de lluvias no afectará los tiempos de entrega. Luyan y Salazar, C7 Noticias. Y continúan manifestaciones de dueños de talleres que suponen a la instalación de verificentros. Concesionarios de rutas de transporte público y choferes se manifestaron en el Congreso del Estado en demanda de que se deroguen artículos de la ley de movilidad que les eleva los cargos y las responsabilidades del ámbito penal en casos de accidente. Roberto Villegas, uno de los concesionarios, aseguró que ante cualquier incidente en el que se involucre una unidad del transporte público, los choferes de ser responsables son sentenciados a penas más severas de carácter penal, lo que ellos consideran es injusto y discriminatorio. Cualquier persona se sube, los asalta, ya sea con una piedra, con un cuchillo de casa, con una veintiuna, treinta y cinco, pero la realidad es que no tenemos nada de seguridad cuando el ratero que sale a robar automáticamente me asalta mi camión, me golpea un pasajero y al día siguiente anda libre, si es que lo agarran. Pero si un trabajador mío por mala suerte o buena suerte se defiende ante ese ratero y logra quitarle el arma o golpear al ratero, mi trabajador se va a la penal, se va detenido a la 14 y igual el ratero queda libre. Una comitiva de manifestantes fue atendida por el diputado Alejandro Hermosillo, quien aseguró que se revisará su solicitud y se pondrá a escrutinio del pleno las modificaciones pertinentes que les permitan ofrecer un servicio de calidad. Que si las condiciones estuvieran dadas para que ustedes dieran un buen servicio y no lo dieran, entonces sí tendría que revisarse la cuestión de los choferes, pero actualmente creo que el pliego que ustedes presentan, lo único que plantea son condiciones humanas para que puedan operar bien. Recordó que el 6 de julio se tiene programada una comparecencia del secretario de movilidad y los directores de la dependencia estatal, en la que se pondrá sobre la mesa el tema de la condición laboral de los choferes de la zona metropolitana de Guadalajara. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Este día en el Congreso del Estado también legisladores presentaron una iniciativa denominada Bicile y busca regular mediante incentivos, pero también sanciones a ciclistas. Los ciclistas merecen respeto, pero también obligaciones. Reconoció el diputado Pedro Kumamoto, integrante de la 61ª legislatura y coautor de una nueva iniciativa que regula el uso de este medio de transporte. Porque reconoce que uno, la calle, sobre todo, o hablando específicamente de las aceras, son de los peatones. Dos, reconoce que las y los ciclistas deben de transitar exclusivamente por el carril de extremo derecho de las calles, deben de transitar a una distancia de 1.5 de cada auto, protegiéndoles, pero también le da obligaciones como no subirse a la banqueta, no ir en sentido contrario, y bueno, por otro lado, rebasar exclusivamente en ciertos sentidos y en ciertos momentos. Esta iniciativa descarta el emplacamiento de bicicletas, por ser un método que desincentiva el uso de este medio de transporte, consideró el legislador. También propone que los nuevos edificios tengan ciclopuertos. La nueva Bicile y estipula la ampliación del sistema de bici pública, así como de infraestructura para este medio de transporte, explicó el diputado Alejandro Hermosillo. Otro de los puntos importantes considerados en la ley de movilidad es que se establece que el 45% de las multas y recargos efectivamente cobrados por la autoridad estatal y municipal se destinarán al mejoramiento de la infraestructura ciclista y de accesibilidad universal. El documento, que contempla derechos y responsabilidades de peatones y ciclistas, fue turnado a las comisiones legislativas de asuntos metropolitanos, Hacienda y Movilidad, debido a las propuestas de modificar la Ley de Movilidad y Transporte y el Código Urbano. Ambos diputados esperan que la iniciativa sea dictaminada a la brevedad y aprobada por el Pleno del Congreso del Estado en cuatro semanas. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. El secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, informó que los 143 elementos que el próximo mes se integrarán a la Policía Vial deben ser referentes de un nuevo proyecto para lograr el cambio en esta institución y acabar con la corrupción. Agregó que de esta nueva generación la mayoría serán integrados a los programas Salvando Vidas y de Supervisión al Transporte Público. El 70% de estos nuevos elementos serán mujeres. Lo que dijo será una tendencia en la Policía Vial en lo que resta de la actual administración. Incrementa en 50% la donación altruista de órganos en Jalisco. De este tema hablaremos al regresar de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos. Autoridades de salud en Jalisco señalan que no permitirán que ninguna institución pública deje de brindar servicio médico por falta de insumos. El secretario de salud, Antonio Cruz Asmada, advirtió que no permitirá que ninguna institución de salud pública deje de brindar servicios médicos luego del paro de labores que realizaron médicos de los hospitales civiles de Guadalajara el pasado viernes supuestamente por falta de insumos. Hospitalarios. Respecto a las declaraciones que hizo el rector general de la Universidad de Guadalajara en la que pide respeto para los hospitales civiles, el secretario de salud dijo que en ningún momento cuestionó a la institución y que actualmente analizan mecanismos para evitar desabasto de medicamentos. Dirigidas este tipo de declaraciones porque en ningún momento se ha denostado la institución y de ningún momento se ha hecho el contrario. Siempre hemos reconocido el trabajo que han hecho las instituciones y lo único que comentamos y que es un comentario generalizado es que no vamos a permitir que ninguna institución deje de dar servicio de salud a los ciudadanos y en ese sentido nos sumamos para buscar las mejores estrategias administrativas. El funcionario estatal reconoció el adeudo que tiene el Seguro Popular con los hospitales civiles y adelantó que esta semana abonará 95 millones de pesos de los cerca de 300 millones que se deben. Dijo que ya solicitó a la Contraloría del Estado que realice una auditoría para conocer la situación financiera real de los no socomios. Hoy día la Secretaría de Salud, a través de la prestación de servicios, estaríamos hablando que serían 95 millones del 2015 y 300 más menos del 2016 porque adelantamos los 50 millones. Más lo que sigue corriendo, de ninguna manera estamos desconociendo una deuda. El hospital civil atiende a más del 22% de la población que no cuenta con seguro social. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, y sobre este tema precisamente nos enlazamos con nuestro compañero Eduardo Chávez porque están reunidos autoridades de salud de la Universidad de Guadalajara, de los hospitales civiles y del gobierno del estado, analizando precisamente esta situación de los hospitales civiles y tratando de llegar a acuerdos. Eduardo, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Toño? De nuevo, cuenta. Buenas tardes, buena tarde. El auditorio, efectivamente, desde la una de la tarde se encuentran reunidos a puerta cerrada el secretario general de gobierno Roberto López Lara, el de salud Antonio Cruces Mada, también el rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, el director de los hospitales civiles Héctor Raúl Pérez y también personal de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas. El objetivo es, como ya tú bien lo refieres, Toño, destrabar este problema por el que atraviesan los servicios médicos de los hospitales civiles por este adeudo del Seguro Popular a este ahora mismo descentralizado. Ya lo veíamos del Seguro Popular en el 2015 se deben aún todavía 95 millones de pesos y, de lo que va de este año, alrededor de 300. El adeudo que se argumenta, trastocó, ya también se refiere a la atención de urgencias, laboratorios, banco de sangre, luego de que el hospital civil, dice, dejó de pagar a sus proveedores debido a este adeudo. Lo que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, busca con esta reunión que él mismo ordenó es que se evite que los ciudadanos, los pacientes se vean afectados y se reactive en la cotidianidad en los hospitales civiles. Si continúa la reunión al interior del Salón Juárez, aquí en Palacio de Gobierno, estaremos al pendiente de los resultados. Se estima que en media hora salgan ya las diferentes autoridades a dar a conocer los resultados. Muy bien, Eduardo, seguimos al pendiente sobre este tema. Muchas gracias. Así se dieron a conocer los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 2016. El secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruz Esmada, informó que más de la mitad de las personas que consumen algún tipo de droga fue porque un familiar los indujo a probarla. El inicio del consumo es por un familiar o un amigo y que de estos grupos poblacionales más de 2.870 personas inician con consumo en su casa. En su casa. Esto nos habla de un gran desapego por parte del nicho familiar, algo que no tenemos vigilado dentro de las personas. Esta declaración la hizo durante la presentación de resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica contra las Adicciones 2016. Agregó que durante el último año se recibieron y atendieron en la región 8 de Guadalajara a 1.792 personas, la mayoría de ellas del sexo masculino. Durante el proceso de atención, las personas refirieron a haber consumido marihuana, cocaína y metanfetaminas. Respecto a los accidentes vehiculares en los que está de por medio el alcohol, el secretario de Salud destacó que estos disminuyeron considerablemente. del 2014 a lo que va al 2016, de estar en 83.2, el número de accidentes relacionados al alcohol bajó a 71 y que eso nos está, o 71, 74, estaba ahí el, 71, no, 71, el 9% nos habla de una disminución de más del 8% de incidencia y esto, bueno, definitivamente los análisis de todo el cuerpo colegiado va atribuido a la mayor conciencia y evidentemente el programa de salvando vidas que ha minimizado o inhibido el número de conducciones con efectos del alcohol. El sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones lo conforman 137 instituciones y organismos civiles. Carlos Luevanos, C7 Noticias. Y aumentó en un 50% la donación altruista de órganos y tejidos. Los trasplantes de órganos y tejidos incrementaron en Jalisco durante el último año en un 50%, destacó el secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos, Raimundo Hernández Hernández. Que se incrementó el año pasado un 50% la donación aquí en nuestro estado y que esto, bueno, se vio reflejado en un mayor número de trasplantes, en el que ya ahora el 30% de los trasplantes de riñón provienen de un donante cadavérico. Agregó que en lo que va del año se realizaron 450 trasplantes y que más de la mitad son de riñón. Se han realizado hasta el mes de mayo, porque junio todavía no cerramos, aproximadamente 450 trasplantes en lo que llevamos de este año. ¿De qué tipo principalmente? Principalmente de riñón, donde podemos ver que se han realizado aproximadamente 268 trasplantes de riñón, el resto es de córneas y de hígado. Respecto a la lista de espera que tiene el Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos, Hernández Hernández dijo que esta es de 4,948 pacientes. Si tan solo una familia tomara la decisión de donar este tejido corneal, en dos años y medio terminábamos con lista de espera. Por eso invitarlos a todos a que tengamos esto en mente y que una vez que ya no estemos aquí podamos transmitirle a nuestros hijos, a nuestra familia, que nos gustaría salvar la vida de alguien o beneficiar la vida de alguien. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Cambiamos de tema y le presentamos ahora la información del ámbito cultural. La cultura en breves. El Ballet de Cámara de Jalisco celebra 35 años de su fundación y actividad ininterrumpida, por lo que el próximo viernes primero y el sábado 12 de julio, a las 20 y 19 horas respectivamente, en el Teatro de Goyado ofrecerán una gala de aniversario, con la participación de bailarines de talla internacional, solistas que han formado parte de este ballet y maestros que han colaborado con esta compañía. La directora y fundadora Lucy Arce agregó. Participan varias generaciones, vienen bailarines invitados que están fuera, como Melissa Soevich, que viene de Washington y era parte de Ballet de Cámara, Argenis Montalvo, que es primer bailarín de la Compañía Nacional de Limba. Bailan los artistas principales en este momento aquí en Ballet de Cámara, como María Cueva, Argelia García, Aldo Catón. Con coreografías originales y la dirección en su totalidad de este espectáculo, Lucy Arce preparó el siguiente programa. En la primera parte tenemos la Gala México, sobre autores mexicanos varios, y en la segunda parte la Noche de Valpurguis, que es un ballet que ya habíamos montado en el año 2000, pero es de mis preferidos en el repertorio ruso. La Gala por los 35 años del Ballet de Cámara de Jalisco se realizará el viernes primero y el sábado 2 de julio, a las 20 y 19 horas, respectivamente, en el Teatro de Goyado. El cuidado ecológico es algo que nos concierne a todos, y en Jalisco existe un grupo de universitarios que trabajan todo el año generando campañas para reciclar, una labor de la que nos habló Carla Peña, cofundadora de Bireciclaje. Por medio de la implementación, en colaboración con las organizaciones, de un sistema de gestión ambiental basado en los residuos sólidos y las mejores prácticas. Entramos a colaborar con organizaciones como escuelas, eventos, comunidades y empresas que les interese mejorar sus prácticas ambientales. Actualmente, Bireciclaje trabaja de la mano de Campus Party, en donde tendrán una presencia activa por segundo año consecutivo. Así explicó Gerardo Hernández, cofundador de esta iniciativa. La idea también es, dentro del evento, hacer campaña, hacer actividades y dinámicas donde precisamente podemos reducir el impacto. Entonces, estamos trabajando antes de Campus Party con la parte de electrónicos y ya dentro de Campus Party a separar lo que se genere como plástico, papel, aluminio, que es uno de los materiales que el año pasado vimos que se generaba mucho. Entre las actividades planeadas dentro de la edición 2016 de Campus Party en la Expo Guadalajara, Bireciclaje propone. Estaremos recibiendo a las personas que quieran ganar una entrada para Campus Party. Solamente tienen que registrarse en nuestra página berreciclaje.com y llevar tres celulares a reciclar. Entonces, los primeros 30 que lleguen con nosotros van a tener la oportunidad de tener su beca para Campus Party, que lo estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Innovación y Epicentro Festival. El mayor encuentro de mentes brillantes en el campo de la tecnología, internet y emprendimiento reunidos en Jalisco, Campus Party, del 29 de junio al 13 de julio en Expo Guadalajara. Integrada por documentos, fotografías, esculturas, maquetas, mapas y videos interactivos, se inauguró en el Exconvento del Carmen una muestra homenaje a quien fuera autor de un legado importante para Jalisco, Miguel Miramontes. Luego de su fallecimiento en octubre del 2015, la Dirección de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco comenzó con trabajos de investigación a través de los familiares. La colaboradora Marta Cristina Díaz explicó. Lo que van a ver en esta exposición es propiedad de la familia, nada más hay una pieza del arquitecto Sergio Cepeda, que es un libro de él. También se exhiben objetos personales, un rincón de su taller, una pieza sonora de la selección de música que escuchaba al trabajar, así como sus trabajos de estudiante y maestro. En esta sala, en la primera, tenemos lo que son autorretratos de él, desde los nueve años hasta cuando el artista ya se ve mayor, y también son retratos de su hija, su esposa y su madre. Una muestra que invita a registrar las formas, técnicas y enriquecimientos del legado del maestro Miguel Miramontes. Se exhiben la Sala 3 y 4 del Exconvento del Carmen hasta el 17 de julio. Integrada por obra de seis apasionados de la pintura, quienes proponen distintas dinámicas para crear arte con nuevas y diversas posibilidades, es la muestra Ratificar la Forma, que se halla en la Sala Juárez del Laboratorio de Arte y Variedades, Larva. Según Adolfo Weber, uno de los exponentes, se pretende ratificar la forma en su dimensión figurativa, conceptual, contemporánea. Weber participa con dos piezas de gran formato. Utilicé el acrílico, es de una forma muy acuareleada, porque el acrílico ya ves que es hermano de la acuarela en cuanto al medio, el medio es el agua, y yo trabajé esta vez con mucha agua, con mucha transparencia, casi casi una onda muy natural. Tras una serie de análisis y diálogos al respecto, Weber, Carlos Torres, Cintia Nuez, Héctor Rentería y Daniel Escobedo buscan encontrar un punto de equilibrio entre un lenguaje contemporáneo y el quehacer pictórico formal. En el caso de Cintia Nuez, su discurso plástico tiene que ver con reproducir cristales de cuarzo en grafito, analizar temporalidades y la visión del tiempo en un dibujo. Esta pieza que está aquí atrás se llama escafandra, tiene que ver con la protección del color azul, tiene que ver con un crecimiento que tuve temporal y espiritual, y va cronológicamente alineada a los cristales que están al lado. Ratificar la forma permanecerá hasta el 4 de julio en la Sala Juárez del Largo. Bueno, nos despedimos de quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicanal. Muchas gracias. En Jalisco continuamos porque instalan autoridades estatales el Consejo Jalisciense de Desarrollo Agrario. La información la tendremos al regresar de la pausa. Noticias al momento. El Consejo Económico y Social pidió la homologación de trámites para la expedición de licencias para construir. A través de una serie de recomendaciones, el Consejo Económico y Social pide a los ayuntamientos de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajumulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan que homologuen sus trámites de entrega de licencias para construcción. El secretario general del SESJAL, Óscar Ábrego, dijo que actualmente es un calvario tramitar un permiso, ya que la expedición del mismo depende del estado de ánimo del funcionario y que lo entrega. La homologación del trámite de licencias de construcción, porque todos sabemos que desde hace muchos años, desde siempre, por no decir desde siempre, en los ayuntamientos metropolitanos hay criterios jurídicos, técnicos totalmente distintos. Entonces, las grandes tendencias en el mundo tienen que ver con la regionalización, en este caso la metropolización. Es obvio que necesita el ciudadano tener certeza con respecto a la obtención de las licencias de construcción. Otras de las adecuaciones que recomienda el SESJAL a los ayuntamientos son que se realicen los trámites en línea y que se digitalicen los procesos, detalló el director general de la empresa EREFOM Consulting, Daniel Bautista Contreras. Se busca que el trámite de licencia de construcción y el certificado de habitabilidad, que es como la finalización de la construcción, sean completamente en línea, completamente en línea. Que un ciudadano, un empresario, desde la comodidad de su casa, desde su oficina, pueda estar haciendo un trámite completamente en línea sin la necesidad de acudir a una ventanilla municipal. Durante la más reciente sesión ordinaria del SESJAL, los consejeros indicaron que es necesario fortalecer los elementos que componen el proceso de planeación de desarrollo municipal, por lo que piden que se transparenten los planes parciales de desarrollo. Carlos Lóbanos, C7 Noticias. La empresa constructora del desarrollo habitacional Bosque Encantado confía en que obtendrá un fallo a su favor para continuar la edificación de 110 viviendas en una zona boscosa del bosque del Mixticui. Luego de la clausura que hizo el ayuntamiento de Zapopan en el predio denominado Bosque Encantado, donde se pretende construir un complejo habitacional, abogados de los constructores aseguraron que cumplen con todos los requisitos, tanto municipales y federales, para continuar con los trabajos para edificar en esa zona, aseguró el abogado de la desarrolladora Spinelli Corporation, Francisco Velasco. El proyecto denominado Bosque Encantado cuenta con todas las autorizaciones legalmente expedidas por las autoridades competentes, llámese Ayuntamiento de Zapopan y llámese Semarnad y Procuraduría Federal de Profepa. Igualmente quiero aclarar que el fraccionamiento Bosque Encantado se encuentra fuera del polígono del área natural protegida del bosque del Mixticui y forma parte del Plan de Desarrollo Urbano ZPN3, por lo tanto es un predio perfectamente urbanizable. Francisco Javier Silva Castañeda, otro de los representantes legales del desarrollo habitacional, señaló que esperan el fallo a su favor del Tribunal Administrativo del Estado. No, ninguna, vamos a esperar el fallo de la autoridad municipal, seguramente al acreditar los cumplimientos en los términos en que están siendo solicitados, pues bueno, la autoridad nos permitirá continuar ejerciendo los derechos que se tienen con las licencias de urbanización que hasta ahorita el municipio ha otorgado. Indicaron que actualmente el desarrollo inmobiliario Bosque Encantado está clausurado por Protección Civil de Zapopan, por el derrumbe de una barda que afectó viviendas de un fraccionamiento aledaño, barda que, según dijeron, no representa ningún riesgo para la población y a la brevedad la empresa inmobiliaria Spinelli Corporation. Tiene un proyecto para construir 110 viviendas en esa zona natural boscosa. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y anuncian la reapertura del rastro municipal de Zapopan. El rastro municipal de Zapopan será reabierto hasta la próxima semana, aseguró el jefe de Unidad de Gestión y Seguimiento de Servicios Municipales, Pablo García Escalera. Señaló que ya se subsanaron los puntos señalados por la Fiscalía General de Jalisco, Copriscal y la Secretaría de Salud para regularizar la operación del rastro, entre ellos la separación de áreas de procesos de bovinos y porcinos, calidad e inocuidad en la carne y rehabilitación de las cámaras de enfriamiento. Desde el momento de su cierre se tomaron medidas inmediatas para identificar cuáles eran los señalamientos que nos habían realizado. En realidad fueron cinco puntos que hemos podido subsanar en el corto tiempo. Estamos en ese proceso de dar por concluidos los trabajos que nos van a permitir que mediante una revisión queden identificados que hemos cubierto esos señalamientos y poder volver a trabajar. El integrante del Consejo Económico Social de Jalisco, Samuel Gutiérrez Lizarde, señaló que los rastros municipales son obsoletos, por lo que es necesario un solo rastro que abastezca a la zona metropolitana de Guadalajara. Que los rastros están funcionando en un porcentaje alrededor o menor del 50% del cumplimiento de la normatividad. Las condiciones que hoy prevalecen ya son obsoletas. Ya está toda una ciudad alrededor de estos centros de sacrificio que son las que hoy por hoy están necesitando este desarrollo metropolitano. Indicó que el CESCAL emitió recomendaciones a los ayuntamientos metropolitanos para que migren hacia un modelo de concesión para la prestación de este servicio en el rastro tipo Inspección Federal de Acatlán de Juárez, debido a que cuenta con la capacidad de sacrificar 1.200 reces al día. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. En Guadalajara se logró la detención de 15 sujetos que pretendían robar a clientes de instituciones bancarias. A una semana de implementarse, el programa Cuentaviente Seguro que lanzó el Ayuntamiento de Guadalajara para abatir los robos a usuarios de la banca comercial. Los resultados son positivos, consideró el director operativo de la Policía Municipal Juan Bosco Pacheco. Aseguró que el trabajo del grupo táctico especial conformado por 60 elementos registra 15 detenidos y un asalto frustrado a banco. Son recorridos específicos que traen en lugares donde hay mayor afluencia de bancos que están situados al oriente, centro y poniente de la ciudad, en los cuales se despliega este personal, está en constante entrevista con gerentes de los bancos, verificando que dentro de los mismos no se violen los lineamientos. Dentro de la estrategia de acompañamiento a cuentavientes que retiran importantes sumas de dinero de algún banco, precisó que se registraron 130 solicitudes en ese sentido, al mismo tiempo que recordó que este servicio es gratuito y puede solicitarse al número telefónico 1201-6070 o directamente con los policías que están en labores de vigilancia. Agregó que pese a los esfuerzos que se realizan se registraron tres supuestos de robos a bancos y dos casos más en modalidades ajenas al robo fortuito, como lo son el autorrobo o la filtración de información. Se apoyan de otras personas para fingir el robo y con esto no tener alguna responsabilidad reportar a las autoridades correspondientes mediante el reporte al 066 o su denuncia correspondiente. En el caso de la filtración de información hay personas que les tenemos la confianza para realizar determinado número de depósitos o les damos información en relación a horarios, cantidades y demás que hacemos, sin saber que muy probablemente no son tan confiables. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y la Fiscalía General del Estado recibió un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Cocula por las aportaciones que otorgó a los jaliscienses a través de los programas preventivos para atender la problemática de bullying, violencia y adicciones. En el marco del Día Internacional contra el Abuso y Tráfico Ilícito de Drogas, la Fiscalía General, a través de la Dirección General de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Institucionales, presentó en la Plaza Principal de Cocula un programa para inhibir la problemática de adicciones que aqueja principalmente a niños, adolescentes y jóvenes de esa población. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, se deslindó de redes sociales que utilizan su nombre e imagen para denostar el trabajo de otros servidores públicos. El magistrado señaló que denunció ya a los administradores de esta red social el uso de su imagen, sin embargo, esto no repercutió en un bloqueo de las mismas. Yo nunca he participado en redes, en ningún sentido. Desde que empezaron las redes nunca he tenido Face y me desligo totalmente de esa publicación porque no participo en ningún tipo de redes. No, pero ya salió ahí. Nosotros tenemos más de dos años denunciando a Facebook que ese perfil es falso, que no es mío. No soy yo el que escribe y no escribo ni en ese ni en ningún otro tipo de red. Así que me desligo. La relación con el fiscal Eduardo Almaguer es excelente. Bueno, y sufre daños severos. Una camioneta que cayó en un socavón sobre la calle Juan N. Cumplido en su cruce con Herrera y Cairo. Carlos López nos tiene el reporte. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Así es que tal, Tony. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy C7 Noticias al momento nos trasladamos hasta la colonia Santa Tere, justo en el cruce de las calles Juan N. Cumplido y Angulo. Y es que comentarte que en este punto, pues debido a tanto bache que hay en la ciudad, aquí ya un vehículo, una camioneta tipo van, pues cayó a este bache que como podemos ver en la imagen tiene profundidades quizá de hasta unos 90 centímetros y no es que hasta el metro. Comentarte que, mira, aquí te puedo, pues constatar que ni siquiera la llante está pegando en la profundidad. Aquí le damos vueltas, vueltas y sigue, pues ahí hueco, hueco este socavo. Vamos a platicar rápidamente con quien venía conduciendo este vehículo para que nos platique, que nos comente exactamente, pues qué fue lo que sucedió y qué sintió en ese momento. Amigo, regálame tu nombre completo, por favor. Elías Isai, Azevedo Cornejo. Oye, Elías, ¿hacia dónde ibas o de dónde venías? Venía del trabajo, de aquí de la vuelta, y este, pues nada más venía circulando, vi que los carros venían pasando y de repente nomás sentí cómo se cae la camioneta. ¿Ya detectaste algunos daños que le haya ocasionado el socavano a tu vehículo? Pues hasta ahorita estoy viendo a ver si no se dañó la suspensión y algo más de ahí abajo y yo, pero pues a ver, a ver qué más daños salen. Un buen susto entonces. Sí, sí, porque ya dije, ándale, se va a voltear la camioneta. Sí, por poco. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Nos comentas que ya hablaste a tu seguro. Sí. Y hay presencia también por personal de la Secretaría de Movilidad, quienes de alguna manera, pues ya coordonaron la zona, ya obstaculizaron ahí el paso para evitar que los vehículos continúen circulando sobre esta arteria. Repetimos la ubicación al Ayuntamiento de Guadalajara para que tomen cartas en el asunto y repare los desperfectos asfálticos que se encuentran justo en esta zona. Estamos sobre la calle de Guadalupe Zuno, no, Juan M. Cumplido, entre Herrera y Cairo y Angulo, en la coluna Santa Tere. Es la información, el reporte que te tengo hasta el momento. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Anda perdido Carlos. Los autores de Jalisco encabezaron la instalación del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario. Eduardo Chávez con el reporte. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal, Antonio? De nuevo, efectivamente, buena tarde. El gobernador de Jalisco, Perisóter Sandoval, y el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Gustavo Cárdenas Monroy, instalaron el Consejo Estatal de Desarrollo Agrario de Jalisco. El mandatario estatal precisó que su función será otorgar certeza, claridad y oportunidades para el desarrollo del campo en la entidad. En lo que fue la primera sesión del Consejo, se dijo que a mediano plazo se elevará la producción rural en un 20% con los acuerdos a los que se lleguen al interior del propio Consejo. Y rápidamente, Toño, continuamos aquí, afuera de Salón Juárez, donde continúa esta reunión entre las autoridades del sector salud para destrabar el problema de los hospitales civiles. Eso es lo que pasa, Toño. Gracias, Eduardo. Seguimos al pendiente y respaldan de empresarios reformas para consolidar el sistema estatal anticorrupción. De esto hablaremos al regresar de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Impulsan empresarios reformas para consolidar el sistema estatal anticorrupción. Los presidentes de la Canaco y Coparmex Jalisco, Fernando Topete y José Medina Mola, respectivamente, externaron su apoyo para abatir la corrupción en el Estado durante su participación en la segunda jornada de los foros que se realizan en el Congreso del Estado para delinear el nuevo sistema estatal anticorrupción. Adquirimos el compromiso de promover y fortalecer la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción e impunidad, así como para publicar información de interés relevante para la sociedad. Fernando Topete Dávila y José Medina Mora señalaron que entre las reformas anticorrupción que deben implementarse están la eliminación del fuero, la obligatoriedad de hacer pública la declaración 3 de 3 y que el fiscal anticorrupción sea totalmente autónomo, ajeno a alguna afiliación partidista. Asimismo propusieron esquemas de mejora regulatoria para abatir la tramitología en instancias estatales y municipales y con ello eliminar la tentación de recurrir a la entrega de sobornos para participar u obtener licitaciones o concursos gubernamentales. Pues muchos actos de corrupción cotidiana son propiciados y generados en trámites y gestiones simples o muy simples. Hasta el 44% de las empresas en México han reconocido pagar un soborno para agilizar trámites u obtener una licencia o permiso, 44%. Además, proponemos establecer criterios claros y dispositivos funcionales mediante el uso de nuestras capacidades tecnológicas. Damos una mordida para recibir un permiso indebido y pensamos que no pasa nada. Es importante reconocer cómo ha crecido la corrupción y la impunidad. La presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco, Pilar Pérez Chavira, convocó a la sociedad civil a sumarse a los trabajos mediante propuestas que combatan la corrupción. Es importante que sociedad y gobierno estemos juntos en este momento haciendo un verdadero ejercicio de responsabilidad ética y de sensibilidad democrática. No hay de otra manera que poner de verdad todo el impulso de los servidores públicos para que sea ejemplo del compromiso cotidiano con la legalidad y la transparencia. Las propuestas deben hacerse llegar por escrito al correo sisea.jalisco.gmail.com El presidente de la Coparmex Jalisco, José Medina Mora, señaló que al participar en este esfuerzo, cada quien desde su trinchera, los resultados de lo que hoy se planea se podrá ver más rápido. Porque no es una campaña de un año, ni siquiera un plan sexenal. La estimación que hacemos para poder cerrarle el paso a la corrupción y tener un México libre de corrupción es de dos décadas. Pero necesitamos empezar ya. Y el sistema estatal anticorrupción es un paso en la dirección correcta. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. El Brexit es el tema del comentario editorial del magistrado del Tribunal Electoral, Rodrigo Moreno. La opinión de... Sin duda la democracia británica ha dado un paso histórico. La reflexión de los expertos sobre el resultado del referéndum para permanecer o separarse de la Unión Europea, conocido como Brexit por sus siglas en inglés, ha provocado un fuerte impacto en el mundo. En este ejercicio democrático, donde participaron más de 33 millones de británicos, el resultado arrojó que casi el 52% votara a favor de la separación, con lo cual habrá consecuencias políticas, económicas y sociales. Para materializar la decisión del Brexit, las autoridades británicas tendrán que emitir ciertos actos y leyes para activar la cláusula de retiro prevista en el artículo 50 del Tratado de Ámsterdam. Además, es relevante señalar que el primer ministro británico, David Cameron, presentó su renuncia al cargo, el cual abandonará en los próximos tres meses. También compareció ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido para afirmar que su gobierno respetará los resultados del referéndum. Entre algunas de las consecuencias políticas, tenemos, además de la dimisión del primer ministro británico, las posibles réplicas de petición de retiro de otras naciones de la Comunidad Europea. Así como la posibilidad que Escocia se independice del Reino Unido, toda vez que al parecer Escocia no está de acuerdo con la separación. Por su parte, en el tema económico, las bolsas de valores, la cotización de las principales divisas en el mundo y el precio del combustible sufrieron importantes variaciones negativas, algunas de ellas históricas en el anuncio de los resultados del Brexit. En el aspecto social, millones de jóvenes británicos han manifestado su rechazo al retiro, ya que opinan que las oportunidades de desarrollo en el contexto de la Unión Europea son mejores. Cabe señalar que el resultado del referéndum del 23 de junio no es legalmente vinculante para las autoridades británicas. Sin embargo, la reflexión de este tema nos lleva a considerar si la ruta a seguir es el respeto irrestricto a los resultados electorales con independencia de sus consecuencias o bien que habría un referéndum del propio referéndum. En principio, me parece que esta herramienta de participación ciudadana, que en Jalisco ya se encuentra disponible en la ley, debe cumplir su papel de ser un canal de comunicación entre la sociedad y el gobierno, a fin de que las decisiones del Estado se tomen con plena voluntad de las mayorías, empoderando y haciendo partícipe al ciudadano de las decisiones públicas. En conclusión, lo que es claro es que el resultado del Brexit abre una nueva etapa en las relaciones entre el Reino Unido, la Unión Europea y el mundo entero. Muchas gracias. Bueno, gracias a Rodrigo Moreno y con esto llegamos al final. Muchas gracias. Que pasen muy buenas tardes. Noticias al momento.